Ampliación de noticias, así es, y uno de los escenarios, digamos, más complejos de esta semana en el ámbito político se ha vivido en este nuevo cambio en el Ministerio del Interior. Tenemos un nuevo titular en esta cartera, Willy Huerta Solivas, que se convierte en el séptimo, en el séptimo ministro del Interior en menos, bueno, o casi un año ya de la gestión del presidente Pedro Castillo. Y sobre este y otros temas vamos a conversar con el señor Carlos Morán, abogado, ex ministro del Interior y Policía Nacional en situación de retiro. Señor Morán, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos, buenos días, Giovanna. Saludos a toda la teleaudiencia, Radio Programa de Perú. Buenos días. Señor Morán, ¿por qué los cambios de ministros en la cartera del Interior han sido tan recurrentes? ¿Es tan complicado nombrar a alguien que reúna las capacidades, las competencias, las habilidades para estar al frente de este sector? Mira, a ver, esta es una manifestación de la crisis que se evidencia no de ahora, sino de hace algunos años atrás. Hay que recordar que han pasado dos años y se han estado en la CIA del Ministerio del Interior, catorce ministros, catorce ministros en dos años, con un promedio de semana o algunas veces máximo tres meses han llegado. Entonces, ¿qué significa de que en este tiempo no se pueden establecer, pues, ni políticas públicas, ni coordinaciones intersectoriales, ni un diseño de una lucha contra el crimen organizado, ni la delincuencia común? Entonces, esta alta rotación ha acentuado más la crisis en el sector. Al margen de las capacidades profesionales de los ministros, nadie, en su sano juicio, podría hacer una buena gestión, pues, en un mes o en dos meses. Por lo menos, se necesitaría de un a dos años para que un ministro podría presentar algunos resultados. Entonces, esto responde, pues, como les decía, a una crisis profunda que sobrepasa al sector interior e incluye al Ejecutivo y también al Legislativo. Yo no sé si este ministro que ha ingresado recién, y no quiero que sea divino, pero, ¿qué tiempo va a durar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Capaz va a tener un problema de solución de un corrito social, va a ser llevado al Congreso y el Congreso lo va a interpelar y lo va a censurar. Entonces, esta vocación de autodestrucción que tenemos los peruanos, de autodestrucción, está generando esta condición que se mantiene inlaterale en el tiempo, y los ciudadanos, los principales receptores del servicio que tiene que dar el intervío de la Policía Nacional, están pasando penalidades, pues, no con la creciente inseguridad ciudadana que estamos padeciendo todos. Señor Morán, ¿pero usted percibe o, en todo caso, siente, digamos, que este nuevo titular del Interior también va a durar muy poco, cuestión de semanas? Mira, a ver, yo no quiero ser adivino, pero así, como ha ingresado en esta coyuntura muy especial, estas circunstancias que son polémicas, yo no quiero discutir sus capacidades profesionales, pero así como vamos las cosas, estamos yendo como si fuera en ritmo de colisión entre los poderes del Estado. Esto es una realidad que lo lamentamos. Lo más estable que ha tenido el Perú en los últimos siete años, ¿sabe quién ha sido? Ha sido el entrenador de Areca y la discusión peruana. Esto es un ejemplo de cómo debe manifestar, disculpen el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo debe conducirse una gestión pública, ¿no? Con estabilidad. Si no hay estabilidad, vamos a pasar lo que estamos pasando en los últimos años. Una creciente crisis política que está teniendo estas consecuencias lamentables. Precisamente sobre estas consecuencias, señor Morán, usted nos ha hablado sobre una vocación hacia la autodestrucción, ¿no? Que tenemos en las instituciones en nuestro país, refiriéndose a estos cambios de ministros, pero ¿cómo afectan directamente al ciudadano, perdóname la expresión, al ciudadano común y corriente? Y estos cambios, digamos, cada semanas o cada meses al frente del Ministerio del Interior. Mire, el Ministro del Interior, primero es el responsable político del sector, pero a su vez es el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Es el organismo de más alto nivel encargado de formular, diseñar y conducir la política pública de seguridad ciudadana en forma corporativa, coordina multisectorialmente con otros organismos del Estado. A no haber una cabeza firme, permanente, que se mantenga en el tiempo, imagínese cómo los sectores coordinan con el ministro que está un mes, dos meses, tres meses y después no está. Además, lo más importante, la cooperación internacional, los organismos internacionales. Yo me he reunido algunas veces con representantes políticos, diplomáticos, y me decían, oye, yo no sé qué pasa en tu país, pero acá a los ministros estamos en una reunión, un mes aprobamos acuerdos, acuerdos que comprometen al país en cooperación internacional, en la lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado, y después ya no está el ministro. Sale el ministro, ingresa otro equipo, entonces vamos a retomar, siempre empezamos de cero. Y así no se puede hacer un seguimiento y monitoreo de los acuerdos que se aprueban en ese contexto. Entonces estamos hablando primero de la coordinación nacional e internacional. Después también tenemos que hablar con el tema de la ejecución presupuestal. Si no hay una debida ejecución presupuestal, la policía no va a tener el soporte logístico necesario. En este año estamos con una evaluación que hemos hecho del 36% de la ejecución del presupuesto anual. Estamos ya a julio, ya llegamos a agosto. Ese es el resultado de la gestión. Entonces, ¿a qué ministro le vamos a responsabilizar de una próxima gestión en el manejo logístico o financiero? ¿A quién? Si hay varios ministros que están pasando. Siete ministros en un año. Siete ministros. Entonces, esto debe llevar a la reflexión, a la clase política, de qué estamos haciendo nosotros. Como decía, esta vocación de autodestrucción parece que fuera una constante entre los peruanos. ¿A dónde estamos conduciendo este barco? Estamos en el rumbo de policía. Y acá es responsable el ejecutivo directamente, ¿no? Pero todos tenemos que asumir esta cuota de responsabilidad. Todo sin infección. Sí. Señor Morán, le pido por favor nos espere unos instantes en la línea telefónica. Tenemos que ir a una pausa, escuchar a los anunciantes. Brevemente le dejo una pregunta planteada porque algo que se ha cuestionado es que el ministro o exministro, Mariano González, no le había consultado al presidente y no le había informado de las acciones que iba a hacer con este nuevo grupo de vigilancia e inteligencia que estaba justamente, valga la redundancia, buscando a los prófugos, ¿no? Al exministro de Transportes y Comunicaciones, al exsecretario general de Palacio y al sobrino del presidente. Pero todas las decisiones que toma un ministro, en este caso del sector del interior, tienen que ser consultadas y tienen que ser aprobadas por el presidente. Le dejo esa pregunta planteada justamente en su calidad también de exministro del interior. Vamos a la pausa. 21 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Conversamos con Carlos Morán, abogado, exministro del interior y también Policía Nacional en situación de retiro. Señor Morán, quedaba planteada la pregunta justamente en su calidad de exministro del interior si todas las decisiones que toma un titular, justamente cuando está al cargo de una cartera, tienen que ser informadas al presidente de la República. Nos imaginamos que, claro, tiene que haber una conversación y un diálogo con el jefe del gabinete y posteriormente o en conjunto con el mandatario del momento. Pero en este caso, lo que estaba en tela de juicio y en el momento era conformar un grupo de búsqueda para que dé con los prófugos de la justicia. Hablamos, como le decía, del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario del Palacio de Gobierno y también el sobrino del mandatario. ¿Tiene que ser de esta manera o había una excepción en este tipo de situaciones? No. Definitivamente el ministro del interior es responsable político del sector. Y, por tanto, él ni siquiera es responsable de la labor operativa. Para eso está la Policía Nacional. Pero él refleja la voluntad política del gobierno, en este caso, de combatir a la delincuencia y el crimen organizado. En este caso, las personas que usted menciona están requisitarias por la justicia. Y, por ende, es la obligación de él que esto se pueda llevar de la mejor manera a través de la Policía Nacional, como lo ha hecho el ministro González. El presidente de la República es el conductor de la nación, es el presidente de todos los peruanos, y, por tanto, no tiene que inmiscuirse en estas labores policiales, propiamente dicha. Es más, él debería apoyar para que las personas que están o no habidas puedan ser encontradas allá, a las expuestas de la justicia. Esa es la obligación del presidente de la República, y el ministro reflejaba esa voluntad política. Ahora, que si la ha consultado o no la ha consultado, yo creo que, en mi caso, nunca ha sido relevante que el presidente de la República conozca la labor operativa de la policía. Solo cuando se trataba de personajes políticos que hubiesen sido capturados o detenidos por la justicia y que podría generar un ruido en la opinión pública, era necesario que el presidente sepa. Pero el resultado, al final, no los detalles, en este caso, el ministro González ha actuado correctamente en él, con el poder discrecional que tiene de decidir y reflejar la voluntad política y de capturar a estas personas, nada más. Esa es mi opinión. Ahora, señor Morán, y en este escenario, por los vínculos que usted tiene con la institución, ¿cómo están las cosas en la Policía Nacional? ¿De qué manera se ha visto afectada su institucionalidad, su trabajo, pero sobre todo la moral de los efectivos policiales? Como le decía, Carlos, han pasado 14 ministros en dos años, han pasado una cantidad menor de comandantes generales. El alto mando se ha recibido permanentemente. Han retirado a los generales hace dos años con el señor Salasti. Esto indudablemente refleja en la moral del policía y en la institucionalidad que debe respetarse. Esto es una cosa inédita en Sudamérica, de que hayan relevo a tantos generales de la policía, tantos comandantes generales que han pasado, este año han pasado como cuatro comandantes generales en un año. Normalmente debe ser dos años, sino cómo se va a establecer política pública de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, con tanta inestabilidad y tanta alta rotación de funcionarios públicos. Entonces, eso obviamente refleja no solo la moral de la policía, sino también en su operatividad, en su coordinación de coordinación por los municipios, por ejemplo. El alcalde permanece cuatro años, pero si van cambiando a los comandantes generales cada tres meses... Señor Morán, ¿nos escucha? Sí, se puede enseñar. Sí, continuamos escuchándola. Sí, decía que esto repercute directamente, y repito, en el fortalecimiento de la institucionalidad y también en la operatividad de la policía por estas situaciones que se están presentando permanentemente. Por estos cambios constantes en el Ministerio del Interior, sumado a que estamos en un año electoral, es decir, que cambiamos nuevamente de autoridades municipales y regionales con quienes también se deben hacer coordinaciones, ¿eso quiere decir o significa que en manos de quién queda la seguridad? ¿En manos de la propia sociedad? Bueno, esa es una obligación del Estado y del Gobierno, brindarle un servicio a la comunidad. Pero con esta situación que se está presentando, pues, ¿qué tal idea de ese anillo podemos presentar nosotros, como tal, como institución? Y la institución tiene que sufrir estos embates permanentes de inestabilidad por responsabilidad de los conductores políticos, ¿no? Esta es la responsabilidad de ellos. Los policías, como la fuerza va, no son deliberantes y tienen que someterse, pues, a la Constitución, en este caso, a la voluntad política del Presidente de la República, ¿no? Ahora, ¿usted considera que las denuncias de Mariano González, el exministro del Interior, sobre obstrucción, ¿no?, para la captura de los tres prófugos contra el Presidente de la República, tienen asidero? Bueno, el ministro González debe tener información relevante que le permita aseverar esta situación delicada, ¿no? Y los órganos competentes, como el Poder Legislativo y la Justicia, tendrán la parada final. Yo solo estoy escuchando estas denuncias muy fuertes y también hay serios indicativos de presunta responsabilidad, ¿no?, del retorno del Presidente de la República, que amerita ser investigadas. Si nos centramos nuevamente en el exministro del Interior, Mariano González, él informó que cuando juró al cargo, también lo que se hizo en ese momento, o ese día, por lo menos, fue que firme también su carta de renuncia. Y este fue precisamente el documento que se usó para destituirlo de titular del Ministerio del Interior. ¿Es algo que suele ocurrir o es algo que, digamos, se ha instaurado o se ha hecho en este ministerio particularmente? Bueno, yo tengo que hablar por mi persona. Yo nunca firmé un documento antes, cuando subí el cargo, de renuncia antelada, si se presentara una solicitud parecida. No. Yo puedo responder, por mí, no sé si otros ministros han firmado un documento que por sí sería una estrada de la Mocles sobre la gestión que podían realizar. En todo caso, el ministro González debe responder eso, yo no. Pero no se estila, ¿no? No debe estilarse esto porque... Y en el caso específico de él, pues, que lo saquen del cargo en 15 días, ¿en qué evaluación han hecho para que puedan tomar esa decisión en 15 días? Es impensable, es ilógico, es poco razonable. No tiene sentido. Sí, señor Morán, una última pregunta de mi parte. Los peruanos en general estamos con todo lo que usted ha narrado y que creo que es también notorio para todos los ciudadanos, pero estamos desprotegidos ante el incremento de la inseguridad ciudadana, agravado también por los cambios de ministros en la cartera del interior. ¿Qué se requiere de manera inmediata para poder neutralizar, contrarrestar el avance de la criminalidad en nuestro país? Mire, primero, si no hay un acuerdo político para disponer una hoja de ruta que pueda establecer por lo menos una estabilidad en el cargo del ministro de Interior y estemos condenados a esta lucha franticida que tenemos permanente, interna, no veo una luz al final. Si hay posiciones antagónicas con un sesgo ideológico marcado por quedarse en el poder definidamente y no asumir las consecuencias de sus actos, esta situación no va a mejorar. Si no hay un acuerdo político de todos, sin excepción, la seguridad ciudadana va a ser la principal víctima de esta situación, la principal víctima. Y por ende, los ciudadanos van a tener, vamos a estar expuestos siempre a esto, a espectar este triste espectáculo redondo donde todos les quieran sacar los ojos, todos tienen la razón, todos quieren destruirse. Y acá que nadie se victimice. Es responsable y ejecutivo de conducir la política. Y si están nombrando personas que no tienen el perfil técnico en las entidades del Estado y son cuestionadas permanentemente, entonces esto es una vorágine indeterminada que se mantiene en el tiempo. Entonces, si no hay una voluntad política para... Si no tengo la capacidad, si no tengo el perfil adecuado, si no tengo las competencias, hay que dar un paso al costado, no más si que vengan otras personas que puedan conducir este barrio que está, como te digo, en rumbo de colisión. Claro, los afectados terminamos siendo todos los ciudadanos, por supuesto. Exactamente, y es injusto, ¿no? Es injusto, porque en realidad, ¿qué culpa tiene el ciudadano que paga sus impuestos? El ciudadano que trabaja, el trabajador que cae, el padre de familia que está expuesto a esta situación de inseguridad y la clase política no asume su responsabilidad como tal. Eso es importante. El sector que ha sufrido más en esto ha sido el interior. El que ha sufrido más los embates de toda esta situación. Y se refleja un resultado. Sí, es increíble. Siete cambios en un año. Muchas gracias, Carlos Morán, exministro del Interior y también abogado por estar con nosotros por su tiempo en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, las gracias, por supuesto. Rápidamente, y como dato final, ¿no? Hoy el comercio, en parte de su portada, señala que el 70% de las designaciones en ministerios en general quedó sin efecto. De estas, 40 funcionarios no tenían experiencia y 24 registraban denuncias. Ahí tenemos una cifra en resumen de lo que han sido las designaciones en estos 12 meses de gestión. Escuchamos a los anunciantes, actualizamos los titulares, volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!